Y ahora damos lectura a la siguiente nota de prensa que emitió el Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. Da a conocer que el jueves 16 de julio del año 2020, a las 16.30 horas por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, arribaron a nuestro país procedentes de España 114 hermanos nicaragüenses, 87 varones, 27 mujeres, incluyendo 87 con nacionales que se encontraban como tripulantes de cruceros. Nuestros con nacionales son llevados de forma ordenada, responsable y cuidadosa hasta sus hogares para el reencuentro con sus seres queridos. El Ministerio de Salud, cumpliendo con el protocolo establecido y medidas sanitarias, realizó revisión rigurosa, descartando fiebre o síntomas respiratorios relacionados al COVID-19 y les indicó resguardo domiciliar por 14 días. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Gobernación, continúa trabajando reafirmando el compromiso de paz del resguardo a la salud y a la vida. Managua, 16 de julio, Ministerio de Gobernación, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Crónica TN8